Aunque se anunciaba el cierre del puente de los Reyes acá en Santa Cecilia, en San Isidro del General, desde el jueves, fue hasta este viernes en la tarde que se llevó a cabo el cierre por parte de la empresa que tendrá a cargo los trabajos de ampliación de esta estructura tan importante que se ubica acá y que durante las horas pico, sobre todo, se generan muchos embudos. Ya como ustedes pueden observar, ya colocaron esos dispositivos de seguridad en ambos lados para evitar el tránsito de los vehículos. Vamos a acercarnos por acá para explicarles un poco porque a pesar de que se mantiene el cierre temporal, que va a ser por un mes y una semana, aproximadamente sí hay paso para los peatones. Las personas que requieren caminar por acá, este paso sí está habilitado para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, pueden transitar por acá libremente las personas. Lo que sí está totalmente cerrado es el paso a los conductores. Escuchemos lo que dijeron algunos peatones con respecto a este proyecto. Sí, todos los días el paso habilitado. ¿Qué le parece el proyecto? Bien, pero lo que no quiero es que me quiten este puente. Bueno, el puente va a estar habilitado todos los días. Ok, qué bueno. Eso es todo. Es muy importantísimo, ¿verdad? Para el paso a los peatones. Bueno, creo que todo Pérez y León es una maravilla. El cantón ese aquí progresando, haciendo todo lo que puede, el gobernador o el alcalde o el presidente. Todos aquí prosperando el lugar. Todo muy bien, muy bonito. Bueno, a veces hay que hacer sacrificios, ¿verdad? Un poquito de calma a los usuarios. No, no, no. Tienen que hacer lo que hay que hacerlo. Pero lo hacen. Está bien, todo está bien. Esperar un ratito y eso es todo. Todo bien. Los trabajos sí comenzaron desde este jueves por parte de la empresa contratada. Recordemos que la inversión acá es de 318 millones de colones y esto forma parte de un paquete que tiene la Municipalidad de Pérez y León a través del programa Ministerio de Obras Públicas y Transportes Banco Interamericano de Desarrollo. El proyecto como tal va a durar aproximadamente cuatro meses mientras se realizan todos estos trabajos importantes acá en esta estructura. Escuchemos un poco de qué se trata la obra. Bueno, acá lo que se va a realizar es la construcción de un puente paralelo al existente, ¿verdad? La idea de esto es poder agilizar el tránsito, ¿verdad? Ya contando con dos estructuras de puente, ¿verdad? Que vaya a agilizar ambas vías. Tras el cierre específicamente del Puente de los Reyes también hay una ruta alterna que es esta. Estamos hablando del puente ubicado en el sector del Divino Niño, pero acá los conductores tienen que tener muchísima precaución porque la visibilidad es muy poca para observar si viene un vehículo de aquel sector hacia acá o si va de ese sector hacia el otro punto. Veamos esas imágenes que captamos esta tarde donde podemos apreciar que algunos vehículos prácticamente tienen que echar completamente para atrás para que los que vienen ya pasando por el puente pues puedan terminar su tránsito. Así que acá tienen que hacerlo con muchísima precaución, disminuir un poco la velocidad para evitar algún problema que se pueda registrar debido a esta situación, la poca visibilidad de los vehículos que vienen en ambos lados de esta ruta. Bueno y es que ha habido mucha confusión este día. Los autobuses como pueden observar acá tienen que girar en este punto específico para salir por el sector de la Escuela y Colegio del Valle y desplazarse hacia la ruta 2. Eso es parte de los cambios importantes también para que lo tengan muy en cuenta los usuarios de transporte público y también todos los conductores porque en este momento al estar completamente cerrada la vía, pues esta es la ruta alterna que se utiliza por este punto específico. Durante todo el día pasan gran cantidad de autobuses del servicio urbano, así que es importante que usted también tenga en cuenta esta información, que las paradas de autobuses ya la que se encuentra por el Ministerio de Salud no se está habilitando, sino que las personas pues tienen que desplazarse al costado norte del estadio municipal. Ahí es donde se está haciendo la parada respectiva. En el caso de Santa Cecilia, los usuarios tienen que salir hasta la ruta 2 para tomar ahí el servicio de transporte público. Otra ruta alterna que pueden utilizar los conductores es esta que se encuentra acá en Barrio Cooperativa. Esta les permitirá desplazarse directamente hasta la ruta 2, la Interamericana Sur también. Eso es importante porque recordemos que el centro de San Isidro del General prácticamente se colapsa, sobre todo en horas pico, las horas de salida desde las 4 y hasta las 7 de la noche. Así que es importante que busquen rutas alternas como esta. Así que tómenlo muy en cuenta para evitar que usted se tope con el cierre en ese puente, en esa estructura que va a estar ahí por aproximadamente, les mencionaba, un mes y una semana. Y se va a estar cerrando después en algunos periodos de tiempo debido a las horas constructivas que se están realizando en la zona. Y les recuerdo que el paso peatonal está habilitado para toda la población. ¡Gracias!